Música Numeral Rasti Educa Si comparten sus fotos, selfies, fotos del evento, lo que fuere Miguel que hoy nos acompaña y lo van a escuchar en el próximo panel Así que también gracias a ustedes por el apoyo brindado desde el principio Aunque sean las balleritas de las camisas Mi abuela había trabajado toda su vida en el campo Como ellos Y tenemos el Oki 2 Y es ¡Bravo! ¡Bravo! Acá tenemos un sensor de humedad de suelta Gracias a su bici, gracias a estar y la llevada Gracias a todos por si no os dogs ¡Gracias! Gracias. Gracias.